Hola mi gente, muy buenos días. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo está pasando su domingo? Yo aquí haciendo un solo embarradero. Hay algo que me cuesta hacer es ponerme la cosa negra esta del ojo. Y ahorita ya la embarré. Hice una sola regada a ustedes. Pero no soy maquillista y con eso me quedo contenta, tranquila. Porque si la riego no pasa nada. Ya despertamos, nos quedamos en un lugar, ¿verdad? No sé, ¿cómo se llama? Entonces nos estamos arreglando y ya vamos de salida otra vez. Pero antes de salir, dije voy a grabar con la gente un rato. Si hay algo que me cuesta es hacer esto, mi gente. Hacer el bendito lápiz del ojo, ¿por qué no? Y aparte no traje espejo, se me está complicando un poquito. Me cuesta, miren, no me, no lo estoy dejando, mi bebé. Pero bueno, a ver si con esto me ayuda un poquito. Me cuesta, me cuesta. Creo que eso está más o menos. Más o menos, más o menos, no soy perfecta en este sentido. Yo dije, me voy a conectar para decirles buenos días. Me cuesta, mi cara se ve hecha, venimos cansados. Con sueño, hasta ni me quería levantar. Berito, quiero un tamal. ¿Quieres un tamal? ¿Quieres un tamal y un café? Ay, mamita, yo aquí ya preparándome, este recordándome el tamal. Ya me dio hambre. Dejé un embarradero aquí. Se ve feo, ¿verdad, mi gente? Se ve feo, se ve feo. Es domingo, mi gente, es domingo. Es un día muy lindo. Es el día para ir a la iglesia, ¿ok? Tuve un sueño bien bonito, mi gente, bonita. Ay, estoy pidiéndole a Dios que me recuerde porque yo soñé que estaba cantando una alabanza. Le dije, Espíritu Santo, recuerda mi cuadrera porque lo quiero cantar. Ay, les quiero contar algo. En todo este camino he conocido gente que no pensé conocer. Ayer en la mañana, en el hotel encontré a una mujer. Le dije, ¿cómo está? ¿De dónde es? ¿Y dónde vive? Yo parezco entrevistadora. Me dice, me dice, yo no tengo casa. Le dije, ¿cómo así? Yo vivo en el carro con mi hijo, me dijo. Estoy pasando una situación difícil. Yo vivo en el carro con mi hijo. Ahí estaba el niño. Le dije, oh, my God. Cada vez que oigo a alguien que me dicen cosas, me siento muy agradecida porque somos muy privilegiados. No sé tú, yo creo que tú también. Pero eso es lo que va a hacer este asunto porque me voy a estar pintando. Y así me dijo. Me dice, yo duermo en el carro. En la noche conocí a otra señora que me dijo. Yo tengo esta enfermedad, tengo esta, tengo la otra. Yo sentada al lado de ella decía, Dios, gracias porque a mí no me duele nada. Gracias, Padre, por tu misericordia de verdad, por tu amor. Cuando uno habla con otra gente se da cuenta de que las personas tienen mucha necesidad. Mucha necesidad. Dios te bendiga, saludos, Carmen. Gracias, mamita, bienvenida. La señora me decía ayer, pero yo no puedo caminar. Pero esta es otra señora. Donde quiera que me siento ahí siempre hago pláticas con la gente. Esta señora me dice, yo no puedo, yo no puedo ya caminar. Andaba con una cosita que sea con la que se ayudaba a parar. Y yo con mis dos piecitos. Porque en el hotel donde nos quedamos anoche tenía piscina. Dice a las niñas, vamos a la piscina. O nos fuimos a la piscina. Yo decía, mira, con mis dos pies puedo ir a meterme en la piscina. Puedo salir, puedo caminar. Y dije, Dios, qué bueno eres. La señora no podía, solo estaba en la orilla, solo miraba. Hay tantas cosas que podemos hacer los que estamos bien. Como por ejemplo, hoy, ¿verdad? Hoy es lo mismo. Mucha gente que tiene dos pies. Muy bien, muy sano. Muy bien, muy bien. De verdad, está muy bien. Y hoy deciden hoy a ir a hacer cosas malas en vez de decidir de ir a la iglesia. En vez de decir, hoy voy a ir a darle gracias a Dios. Tengo pies, tengo manos, tengo salud, tengo familia, tengo comida, tengo trabajo. Pero, lastimosamente, no hacen eso. Prefieren ir a perder el tiempo en otra cosa. Wow, de verdad. Tenemos que, cuando vemos la necesidad de las demás personas, caemos en cuenta que somos tan privilegiados. Que somos tan bendecidos. Buenos días, dice Severiano. Buenos días, ¿cómo estás? No sé si voy a poder hacer esto. Deme un minuto, me lo voy a poner en el espejo, vaya, porque aquí está muy lejos el espejo y no traigo espejo. ¡No, no, no! ¡Adiós! No sé cómo se ve. No sé por qué no traje espejo, mi gente. Venía corriendo. ¿Les cuento algo aquí entre nos? Después de que terminamos todo ayer, hubo lágrimas. Lloramos mucho en la cocina. Dios nos visitó con su presencia. Estos últimos días, he tenido la bendición de hablarles de Dios a mucha gente. Hoy es domingo, el jueves. El jueves me llamó alguien. Obviamente no voy a decir su nombre. Con un sentimiento de culpa. Esta persona había abortado. Yo pude sentir el dolor desde mi corazón. Cuando ella me habló, estaba muy quebrantada. Yo le dije... Que si ya le había pedido perdón a Dios. Dijo que sí. Dice, pero no puedo dormir en paz. No tengo paz en mi corazón. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no le di la oportunidad a mi bebé para que naciera? Le dije, ¿cuántos meses tenía su embarazo? Tres meses. Yo le dije... Vamos a orar. Pida perdón una vez más a Dios. Pero con todo su corazón. Y crea que Dios la perdona. Después de esto, vaya a los centros donde hacen abortos. Cuando usted ve que esas mujeres se bajan de su carro para realizarse una prueba de aborto. Va a decirles que no se siente bien. Tal vez usted pueda salvar muchos niños a través de esa acción. Hágalo. Oramos como 30 minutos. Lloramos. Le digo a mi esposo, la gente tiene mucha necesidad. Muchísima necesidad. Y a veces nosotros los cristianos perdemos tiempo estando peleando unos con otros. Muchos cristianos en vez de ayudar están criticando. Muchos cristianos en vez de orar por otros los juzgan. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero hay mucha necesidad en el corazón de los hombres, de las mujeres. En este tiempo más que nunca tenemos que levantarnos. Y hablarles a la gente que todavía hay un Dios. En vez de mirar quién puede más. Yo no estoy viendo quién puede más, quién enseña mejor. Yo no estoy viendo quién tiene más seguidores. Yo no estoy viendo quién se ve más guapa, quién se ve más guapo. En este tiempo yo estoy viendo quién tiene necesidad de Dios. Eso es lo más importante. Lamentablemente, en el cuerpo de Cristo, entre los cristianos, también hay competencia. También hay envidia. Estaba escuchando algo antier precisamente de unas peleas, de unos cristianos. Yo dije, esos no son reales, esos son niñerías. Esas personas que andan peleando y dicen tener a veces son niñerías. Realmente Dios no ha hecho nada en sus corazones. Tienen el nombre de cristianos, mas no son cristianos de verdad. Ahorita regreso mi gente. Estaba inquietino, Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así ¿Sabes por qué? Esta gente es así porque no se deja moldear por Dios Porque no dejan que Dios moldee su carácter, su actitud Su orgullo, su prepotencia No son capaces de pedir perdón Esta gente quiere que les pidan perdón Pero ellos nunca piden perdón ¿Y sabes qué? Los entiendo Porque yo no pedía perdón antes Yo decía, pues si me la hizo, pues me tienen que pedir perdón Él o ella, ahora ya no Yo prefiero pedir perdón Prefiero perdón Porque no quiero nada en mi corazón No quiero morirme llevando algo en mi corazón ¿Cómo voy a salir aquí y decirles que perdónen si yo no perdono? ¿Cómo yo puedo salir a decirles a ustedes Que le hablen del amor de Dios a la gente si yo no lo hago? Ya llevo dos semanas Orando por personas que aceptan a Cristo Yo estoy Que no quepo en ningún lado de la alegría Cuando me dicen, pero Ora por mí, yo necesito aceptar a Jesús en mi corazón Ay, que sí Vamos a orar, vamos a orar Eso es maravilloso Eso es muy lindo Siento que estoy siendo útil en el reino de Dios Me siento Ah, gracias Dios Porque Dios es el que pone en el corazón de la gente Así que mi gente Hagamos Hagamos el trabajo de Dios Si en la calle tú conoces a alguien que necesita Háblales de Él Porque Él es el único que nos puede cambiar Él es el único que puede hacer la obra en nosotros Dice que antes yo era más humilde La gente, yo creo que confunde humildad con muchas cosas Tal vez porque ahora me arreglo más La gente dice que ya no soy humilde Los entiendo porque no saben Tal vez no viajaba antes Porque no tenía dinero Por muchos años nunca salimos de casa Porque no tenemos dinero Entonces la gente mide la humildad con muchas cosas Yo los entiendo, no saben Amén Dice Ana Pérez Saluditos mamita Estar ante ti Desde Argentina Gloria Cardoso Escuchando te hablar Vamos a cantar un ratito Podría Podría Estar ante ti Escuchando te hablar Sin llorar como un niño No leas esos comentarios sin sentido Gente sin cerebro Es verdad Es verdad Estas personas y yo les pregunto ¿Cuántas personas le has ganado para Cristo? ¿Cuántos han sido sanos a través de tu oración? Te aseguro que ninguno No sé La gente habla Habla por hablar No saben Los entiendo Son inmaduros Como los que acabo yo de decir Están peleando por boberías Por tonterías Bueno Ni modo María Adames Ya estás en tu casa Belito No mamita No Estamos en camino Apenas vamos Ya nos vamos Gracias mi Señor Métate en mi mochila por favor Jesús Oh Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Damos gracias a Dios por este día Por favor acompáñenme ahí en una oración muy sencilla Hoy es domingo A mí me va a hacer falta hoy ir a la iglesia Amo estar en la casa de Dios Porque ahí encuentro fuerza Ahí encuentro Todo lo que yo necesito Entonces quisiera orar con ustedes antes de irme Y si tú tienes la oportunidad de ir Vaya Ve Ve porque es muy lindo Vamos a darle gracias a Dios Gracias Dios Por este día Porque hoy amanecimos con vida Señor A ti sea toda la gloria Toda la honra Jesús Muchas gracias Muchas gracias Porque hasta aquí hemos llegado Por tu ayuda Por tu fidelidad Señor Honramos tu nombre Dios Porque Si estamos aquí No porque nosotros seamos buenos Sino porque tú eres bueno A ti te ha placido bendecirnos Señor Gracias por este viaje Padre amado Gracias por todas las personas Que he podido conocer Gracias por todas las personas Que me han bendecido Gracias por los que yo he podido bendecir Gracias mi Dios Gracias mi Dios Porque tú eres fiel Definitivamente Señor Tú guías Los pasos Señor Amado Muchas gracias Tú eres el único Señor Dios maravilloso Dios bueno Este día Señor Te damos honra Te damos gloria Gracias porque hemos tenido Una semana bendecida Hemos tenido una semana Con trabajo Con salud Con comida Señor Con familia Oh Padre bendito Muchísimas gracias En este domingo hermoso Señor Nos acercamos delante De tu presencia Para humillarnos Señor Y reconocer Padre Que todas las cosas Vienen de ti Señor Que no hay nada Que haya sido Por nuestras fuerzas Señor Todo Todo es prestado Señor Todo viene de ti Señor Así que te damos Gracias por eso Señor Porque en tu infinita misericordia Nos bendices Abre los cielos Sobre nosotros En tu infinita misericordia Señor Oh de verdad No tenemos palabras Señor Como agradecerte Tanto Tanto amor Tanta fidelidad Tanta provisión Tanto 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 Muchas gracias Señor Gracias Padre amado Te adoramos Señor Te bendecimos Dios eterno Tú has sido fiel Señor Tú has sido fiel Tu fidelidad Se extiende cada día Señor Tu misericordia Tu misericordia Señor Todos los días es grande Como dice el salmista Señor Cada mañana son nuevas Tus misericordias Tus misericordias Señor Ayúdanos Señor A hablar de tu amor Señor A la gente que lo necesita Haznos sensibles A tu Espíritu Santo Haznos sensibles A tu presencia Señor Usa nuestras vidas Señor Usa nuestras palabras Para compartir tu palabra Ayúdanos Padre celestial Reconocemos Señor Tu grandeza Reconocemos tu amor El mundo se sostiene Por ti Señor Por tu amor El mundo se sostiene Por ti Señor No importa lo que venga Señor No importa lo que venga Sabemos que tú estás con nosotros Tus ángeles sean acampando alrededor de nosotros Tus ángeles sean acampando alrededor de nosotros Libranos de todo mal Libranos de todo peligro Señor Libranos de todo peligro Señor Libranos Dios eterno Guía nuestro caminar Guía nuestros pasos Señor Guía nuestra vida Señor Guía nuestra vida Señor Estos son buenos tiempos Estos son buenos tiempos Guíanos Señor Guíanos Padre No queremos hacer lo que nos agrada Queremos hacer tu voluntad Señor Pon esas personas en nuestro camino Esas personas que necesitan escuchar de ti Que necesitan escuchar que Dios perdona Que necesitan escuchar que Dios sana Que Dios los recibe con los brazos abiertos Ayúdanos Señor Hay tanta necesidad en el mundo Señor Entre tanta enfermedad Señor Tanta escasez Tú eres la esperanza Tú eres la solución Tú eres la respuesta Eres tú Señor A cada una de las personas que están aquí Señor Si no han tenido ese sentir de hablar de tu amor a la gente Yo te pido por ello Señor Que empiecen a sentir ese hambre Que empiecen a sentir ese deseo de hablar de tu presencia De hablar de tu amor Señor El mundo se está muriendo cada día Señor Se están yendo sin ti La gente se está muriendo Señor Todos los días Se están yendo en esta tierra Sin conocer su propósito Y sin conocerte a ti Señor Nos levantamos Señor Como un ejército Nos levantamos como guerreros Nos levantamos Señor Como guerreras Usa nuestras vidas Padre No vamos a esperar que llegue alguien más Señor Somos nosotros los que tenemos que hablar de ti en este tiempo Por eso nacimos en esta generación Por eso nosotros no nacimos antes ni nacimos después Nacimos a esta hora Nacimos y estamos en este tiempo Porque tú tienes un propósito Señor Ayúdanos a ser sensibles a ti Señor En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Padre Gracias Jesús En tu nombre Señor Emprendemos nuestro viaje Guíanos Señor Que podamos llegar a casa Que podamos llegar a casa Señor Con tu bendición En el nombre de Jesús Gracias Amén Amén Así es mi gente Nos vamos Mete hasta tu mochila por favor Nos vamos mi gente Nos vemos hasta allá Si Dios nos permite Cuídense mucho Adiós Gracias por haberme acompañado en esta mañana Los quiero mucho No los conozco Ayer conocí a alguien Me dijo Te me hace tu cara conocida Me empezó a hablar Y dije Oh sí, sí Soy la de los videos Me dijo Wow Nunca me vine a conocer Fue lindo Es lindo conocer a las personas A conocer a ustedes Ahí por accidente He conocido a alguno No esperaba encontrarlo Pero Dios es bueno Cuídense Adiós Bye